Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblioteca Llegamos al color rojo de Teros, más allá de la muerte, la nueva colección de la cual en unas poquitas horas, esta misma tarde, vamos a hacer un directo espectacular aquí en Youtube, en el cual podremos jugar de forma anticipada con las nuevas cartas que salen realmente dentro de un par de días, para todo el mundo en Magigarena pero para los creadores de contenido, nos han dado la posibilidad de jugarlo esta tarde a modo de, digamos, presentación de la nueva colección y nada, estoy emocionadísimo, va a ser un día súper, súper completo Bueno, el color rojo, el color rojo, uff, mi color favorito de Magig siempre que me preguntáis, ¿cuál es tu color favorito de Magig? yo digo, bueno, siempre fue el rojo, pero a día de hoy ya, bueno, ya juego cualquier color ya me da todo igual, ¿no? pero el rojo fue y siempre quedará un poquito en mi corazón Venga, vamos a por ello, no quiero perder el tiempo a ver si conseguimos hacerlo en menos de una hora que es demasiado largo y en los comentarios hay gente que me dice, oh, tu análisis es demasiado corto otros comentarios que dicen, oh, tu análisis es demasiado largo, me gustaría que hicieses más otros comentarios, aprende a leer las cartas bueno, si alguna carta la leo mal es normal, soy humano, ¿vale? son docenas de cartas seguidas que no has visto en tu vida y que estás leyendo por primera vez y lo que critico muchas veces, unos tochazos de textos siempre o sea, fijaos qué texto, si es que parece cada carta cada carta es como lerte un libro entero de Tolkien, ¿sabes? o sea, es que son larguísimas, lógico que alguna cosa se me vaya que diga, oh, en lugar de robar una, robas dos o sea, ese tipo de cosas pero vamos, por lo que he visto, no hay ningún error grave en plan de que haya interpretado todo mal o algo por el estilo, sino simplemente pues pequeños detalles o sea, que no estoy demasiado preocupado porque como digo, soy humano así que me lo esperaba, yo ya sabía que alguna cosa iba a fallar pero poca cosa lo importante ahora aquí es aprender las cartas, el entretenimiento y bueno, prepararlos para esta nueva colección que me parece que va a marcar un antes y un después en la historia de Magic, sinceramente venga, primera carta, una saga que se llama La Guerra Acroniense y esta guerra acroniense tiene tres episodios el primero de ellos dice gana el control de la criatura objetivo mientras la guerra acroniense permanezca en el campo de batalla guay, o sea, que por cuatro, te quedas una criatura del oponente bueno, no dice que sea del oponente, dice una criatura puedes quedarte una tuya, pero como ella es tuya es tontería, ¿no? luego el segundo episodio, hasta tu próximo turno las criaturas que controlas, que controlan, perdón, tus oponentes atacan cada combate si pueden, o sea en teoría, las obligas a atacar la mayoría de criaturas se giran al atacar porque muy poquitas tienen vigilancia así que es un poco como que el siguiente turno primero le robas una de sus criaturas y luego en el siguiente turno obligas a las suyas a atacarte entonces vas a poder incluso bloder con la misma criatura que le has robado, ¿no? y luego por último, el tercer episodio dice que cada criatura girada, claro, como las has obligado a atacar es posible que se giren se hace una cantidad de daño igual a su fuerza a sí misma entonces tu criatura, bueno, la criatura que le has robado la puedes haber usado también para haberle atacado a él en cuyo caso no podría bloquear y luego se haría daño a sí misma para intentar que se muera, ¿no? esta carta es demasiado buena, ¿no? cada criatura girada se hace una cantidad de daño igual a su fuerza a sí misma es difícil de valorar realmente porque para un mazo de control tampoco parece o sea, no es una ira roja, ¿vale? no es una ira roja porque, claro sí, le quitas una criatura lo que pasa es que le quitas una criatura luego tendrías que volver supuestamente al acabar el tercer episodio pero aún así no es una ira roja, vuelvo a repetir pero no está lejos de ser una ira roja lo que pasa es que en el siguiente turno le fuerzas a atacar claro, te está atacando, te está haciendo daño entonces yo no sé hasta qué punto un mazo de control querría esta carta es muy interesante, habrá que probarla el limitado es muy bueno o sea, el limitado es tremenda sencillamente lo que tienes que hacer es no girar tus criaturas y dejar que las del rival, como están forzadas a atacar la mayoría de ellas se van a girar, ya digo, salvo que tengan vigilancia y muchas de ellas se van a matar a sí mismas no todas las criaturas se matan a sí mismas con su daño, ¿vale? porque algunas tendrán más resistencia que fuerza pero un cartonazo en cualquier caso seguro que se le va a sacar partido y seguro que se encuentra un mazo que funcione súper bien con esta guerra acroniense ya digo, yo creo que para mazos agresivos es buena para mazos de control es buena solo cuesta 3 en color sino rojo, es fácil de esplasear un cartonazo es difícil de valorar todavía, ¿vale? pero habrá que probarla pero desde luego sobre el papel parece muy buena, muy buena vamos a por Anax, endurecido en la forja por 3 es un semidios de estos que tienen una fuerza o una resistencia igual a tu devoción en este caso es la fuerza por la devoción al rojo o sea que está guay, ya de por sí, de base es una criatura que pega 2, ¿vale? porque tiene devoción 2, 2 costes rojos en su parte superior derecha es legendaria, es encantamiento como todos los semidioses que hemos visto uno por color hasta ahora y dice que siempre que Anax u otra criatura que no sea ficha que controlas muera creas un token 1-1 una que no puede bloquear, vamos y si la fuerza de Anax era 4 o más en vez de eso crea 2 de esas fichas wow, 3-3 cartas buenísimas o sea, como mínimo en el peor de los casos, como mínimo si solamente tienes a Anax en mesa sería una criatura 2-3, ¿vale? que si te la matan, si muere pone un token 1-1 que no puede bloquear, ¿vale? simplemente por eso por 3 de maná va bien, ¿vale? ahí es pasable pero es que eso es lo peor posible vamos a ponernos ya en un caso un poco más decente imaginemos que alcanzamos devoción 4 porque tenemos una criatura de coste una criatura que tiene 2 rojos en su coste más Anax, ¿vale? entonces Anax sería un por 3 de maná un 4-3 no está mal, por 3 un 4-3 en rojo está bien los costes de... las estadísticas de las criaturas rojas no suelen ser tan buenas como que peguen más de lo que cuestan en general quiero decir, en las manos rojas y si te matan la otra criatura o Anax pones 2 tokens 1-1 entonces es bastante bueno la verdad que Anax es bastante, bastante bueno no sé si va a ocupar el coste 3 en las curvas de las monorojas porque básicamente no tienen esa... ese coste suele ser reservado a... a pocas cartas, ¿no? entonces no sé yo hasta qué punto esto va a ser jugable mmm... desde luego para un mazo de devoción rojo o sea, eso está claro, ¿vale? el mazo de devoción rojo hay que intentarlo una de las cosas que voy a intentar es tarde en la presentación, en el acceso anticipado de Teros va a ser montar un mazo de devoción de cada uno de los 5 colores y desde luego pues en el mazo rojo de devoción esta carta va a entrar además es encantamiento lo cual genera sinergias desde luego parece muy buena o sea, mala no es, ¿vale? igual que la guerra cronin se parece buena Anax parece jugable y que se le puede encontrar un hueco me gusta mucho el diseño es que esta colección es que ya lo dije el otro día en los otros colores es que todas las cartas son jugables todas o sea, hay muy poquitas injugables y no veo ninguna carta rota porque todas dependen de otras cosas la veo muy bien diseñada en la colección muchísimo poder, es cierto un power level altísimo pero siempre condicionado, ¿vale? por ejemplo, condicionado a devoción condicionado a cementerios condicionado a lo que sea, ¿no? vamos a ello embaucador de la arena por 4 es una criatura 3-3 chamán humano común que dice siempre que lances tu primer hechizo durante el turno de cada oponente pon un contador más uno más uno sobre el embaucador de la arena ¿vale? por cierto, no he dicho nada la guerra croniense es buena en limitado voy a decir siempre si son voy a hacer siempre el análisis doble de construido y limitado y listo, ¿vale? entonces la guerra croniense lógicamente es muy buena en limitado porque es un removal que puede ser incluso masivo depende de la situación de la partida pero como mínimo le robas una criatura y eso es siempre bueno en limitado anax igual es buena en limitado por 3 una criatura 2-3 roja que puede tener más fuerza ya está ya es buena para limitado encima la habilidad es muy buena para limitado y luego el embaucador de la arena yo creo que es malo para construido ¿vale? o sea por 4-1-3-3 es que por 4-1-3-3 sí, luego puede ir creciendo pero va a crecer como mucho una vez por turno siempre que juegas algo en el turno del rival entonces en construido por 4-1-3-3 que sí que el siguiente turno si haces algo en el turno del rival sube a 4-4 el siguiente sube a 5-5 pero es que incluso por 4-1-5-5 sería normal lucho para construido ¿vale? así que no es bueno en cambio el limitado es muy bueno el limitado si tienes un mazo que puede jugar un par de hechizos en el turno del rival ya por 4-1-3-3 es de relleno por 4-1-4-4 está muy bien y si consigues subirlo a 5-5 por 4 de mana un limitado pues es muy buena carta muy buena carta muy buena carta para el limitado tenerla en cuenta picarla alto tampoco muy alto vale pero picarla y listo aspecto de mantícora las mantícoras son criaturas que a lo largo de la historia de Magic ha habido muchas bueno ha habido muchas mantícoras pero vamos las ha habido con distintas habilidades pero muchas de ellas eran de descartarse una carta de la mano al principio de tu turno la mantícora o bueno ese tipo de cartas eran mantícoras no mantícoras bueno no sé si va a ir por el hostil vamos a leerlo que al final para que me adelanto encantamiento aura con destello que dice cuando entra al juego la criatura encantada gana la habilidad de dañar primero y da más 2 más 0 vale típica carta que esta es injugable en construido porque por 3 de mana dar más 2 más 0 y dañar primero aunque sea velocidad instantánea pues no vale para nada pero el limitado es un buen truco de combate así que bueno el limitado la vais a ver jugar y cuidadito cuando el rojo tenga 3 manas enderezadas porque os pueden creer un más 2 más 0 dañar primero y cambian totalmente el destino de un combate aspirante a la sangre por 2-1-1-1 que siempre que sacrifiques un permanente le pones un contador más 1-1-1 ¡guau! es que ya está ya está hecho ya estaría el mazo ragdos de rojo-negro de sacrificar con este bicho solamente solamente con que tengas un horno y un gato sacrificas con el horno el gato ya le pones un contador más 1-1-1 devuelves el gato al juego sacrificando la comida le pones otro contador más 1-1-1 en la primera en la primera baza ya es un 3-3 este bicho ¿en serio es así de bueno? sí, sí no le he ido nada mal este bicho es una burrada y encima es infrecuente una de las cosas buenas también de esta colección es que hay muchas infrecuentes y comunes que son realmente buenas no hay que esperar solamente todo raras y míticas menos mal que han hecho eso ¡guau! si es que solo con eso ya es bueno este bicho es muy peligroso monorrojo no obviamente porque monorrojo tiene menos potencial de sacrificio pero ya con negro se vuelve una locura esto a ver y luego además tiene otra cosa más tiene otra habilidad más por 2 sacrificas una criatura o un encantamiento cualquiera no a sí mismo sí se puede sacrificar a sí mismo o un encantamiento cualquiera o cualquier otra criatura y dice el aspirante a la sangre hace un punto de daño a la criatura objetivo esa criatura no puede bloquear este turno lo malo es que hay que pagar 2 hay que girarlo es que si no sería una burrada este bicho claro pero aún así aún así es muy bueno en el mazo adecuado en el mazo de sacrificar ¡guau! ¡guau! muy interesante muy buena carta en construido es un cartonazo ya digo por ese motivo bueno pero en lo que os decía antes es buena pero necesita un mazo específico de sacrificar si no la criatura en sí no va a hacer nada ¿no? ¡ojo! también cuenta cómo sacrificar los permanentes las tierras que buscan otras tierras por ejemplo pasaje de leyenda en estándard esa tierra la sacrificas para buscar tierra y esto ya gana más uno más uno para siempre un contador más uno más uno ¡guau! es que es muy buena es muy buena pero ojo es que es muy buena incluso en formatos antiguos que hay fetchlands hay un montón de tierras de sacrificar y buscar muchas tierras buscadoras de tierras o sea bueno de hecho casi todas llevan 10 o 12 tierras buscadoras así que esto todos los turnos crece es que por 2 de maná es que esto es el Tarmagoyf rojo es que no me puedo creer es que claro en algunos formatos esto es el Tarmagoyf rojo es que va a ser un 4 4, un 5, 5 por 2 de maná en 2 o 3 turnos bueno no sé muy buena carta me estoy flipando y el limitado va a depender un poco el limitado es bueno también es que su habilidad cualquier criatura que pueda pegar tiros puede hacer daños sueltos aunque sean poca cosa siempre va a ser buena el limitado y este bueno pues puede hacer ese dañito a cualquier criatura objetivo pagando 2 y sacrificando una criatura a un encantamiento pero siempre hay alguna criatura que va a morir tal la puedes sacrificar le puedes sacar partido y así llevas algo de sacrificar de por sí en tu propio mazo este bicho es muy bueno muy bueno construido muy bueno y el limitado muy bueno también venga siguiente carta que me lío aquí la manta a la cabeza con una carta y me pongo a hablar y es que me ha gustado muchísimo el aspirante a la sangre me parece una de las mejores cartas que he visto hasta ahora celebrante descuidada por 2 es un 2-1 que cuando muere hace 2 puntos de daño a la criatura principal que es objetivo que controla un oponente es buena criatura para construido es que no veo por qué no se iba a jugar para construido es jugable vale es que solamente hace daño a criaturas es buena contra mazos agro vale entonces de base yo creo que ningún mazo rojo va a querer llevar esto de base ni rojo ni gruel ni tal ni rakdos es que pensad una cosa la celebrante descuidada combina con la aspirante a la sangre puedes sacrificar la celebrante descuidada le pones un contador más uno más uno a la aspirante a la sangre haces un punto de daño con la aspirante a la sangre a cualquier objetivo y además la celebrante hace otros 2 daños a cualquier otra criatura o planes walker vale o sea que parecen hechas la una para la otra ya digo celebrante descuidada la veo jugable en construido pero para banquillos contra mazos agro puedes hacer 2x1 te juegan 2 bichos tú jugar la celebrante bloqueas a uno lo matas y cuando muere la celebrante hace 2 daños a otro y también lo mata para banquillos vale si acaso si se llega a jugar la ver en banquillos en construido y el limitado es muy bueno el limitado cualquier criatura que hace que al morir hace daño a otra criatura es perfecta vale es muy buena esta carta para el limitado jugadla chamán inspira sueños por 6 es una criatura 5x4 es criatura de encantamiento un costo muy alto así que para construido va a ser difícil que esto se jogue vamos a ver que habilidad tiene al comienzo del final de tu turno puedes pagar 3 y sacrificar un permanente que no sea tierra y si lo haces ojo otra carta que combina con esto vale bueno en caso volviendo al tema si lo haces muestras las primeras cartas de tu biblioteca hasta que muestres un permanente que no sea tierra y lo pones en juego directamente vale lo malo ya digo para construir esta carta es demasiado costosa llegar a 6 de mana en construido para llegar a 6 tienes que tener algo con un impacto inmediato en mesa o una carta que realmente te vaya a ganar la partida prácticamente y esto no lo hace esto por 6 juegas una criatura 5x4 que no hace nada el primer turno porque no vas a tener otros 3 de mana adicionales vale entonces la juegas tienes que esperar un turno completo y al final de tu siguiente turno que queda un montón de rato en construido en 2 turnos puedes haber perdido la partida perfectamente entonces ya empieza a ser guay pagas 3 y te pone un permanente del top el primero que salga el juego pero que permanente a lo mejor te sale un yo que sé una criatura de coste 1 y no has hecho nada entonces en construido lo veo un poco flojeras diréis no pero al final se le puede encontrar algún combo bueno puede ser pero ya digo son 2 turnos completos los que hay que esperar para activar su habilidad normalmente y el limitado por 6 una criatura 5-4 es jugable vale no es que sea lo mejor del mundo pero es jugable y en alguna ocasión esa habilidad le vas a poder sacar bastante partido así que yo el limitado seguramente sí jugaría esta carta pero en construido la veo un poco floja un poco floja o incluso un poco mala mira otra mantícora vale pues sí me recuerda a los de hecho bueno podría mirarlo ahora mismo pero da igual mantícora acecha sueños por 3 es una criatura 4-2 es una criatura de encantamiento por cierto y dice que siempre que lances el primer hechizo en el turno de tu oponente hace un punto de daño a cualquier objetivo o sea que una vez por turno como mucho en el turno del rival va a hacer un daño a cualquier objetivo por 3 pega 4 lo cual es interesante pero solamente aguanta 2 yo creo que los mazos en estándar los mazos monorrojos agresivos o grull agresivos yo creo que no le van a no van a querer esta carta porque ahora mismo hay criaturas en estándar que por 3 hacen más cosas vale que esto y no está mal del todo vale o sea esto en otra época hace muchos años en el magic esta carta se habría jugado de 4 en 4 en todos los mazos de estándar con rojo vale hace muchos años a día de hoy es que hay cartas tan brutas como por ejemplo este bicho ocuparía un poco el hueco del gigante aplastaguesos pero es que el gigante aplastaguesos es muy superior a esto así que así que no la vamos a ver jugar en estándar vale seguro que en construido no la vamos a jugar en limitado en limitado razonablemente buena por 3 una criatura que pega de 4 aunque solamente aguante 2 está bien y aunque sea un dañito nada más pero puede hacer un dañito extra en algunos turnos que puede matar ese volador 2-1 o ese volador 3-1 que tiene de rival lo matas o sea aporta mucho valor de acuerdo entonces en limitado es muy buena criatura por ese motivo en construido la veo insuficiente porque aunque no es mala del todo hay cartas mejores hoy en día vamos a ver siguiente carta velocidad de escapatoria vale velocidad de escapatoria es un aura que da más 1-0 y prisa a una criatura por un solo van a rojo y puedes pagar 2 y volver a jugarla desde el cementerio exiliando 2 cartas de tu cementerio me recuerda un poquito al rancor el rancor es un encantamiento histórico de toda la vida de Magic que por un mana verde da más 2-0 y arrollar a una criatura y cuando esa criatura muere devuelves el rancor a la mar y lo puedes volver a jugar entonces convertir a los mazos agresivos en muy agresivos y muy peligrosos siempre pues este tipo de cartas las de escapatoria que son auras son un poco de este estilo sobre todo cuando el coste de escapatoria es tan barato no vuelve a tu mano pero lo puedes jugar desde el cementerio pagando 2 y exiliando 2 cartas que es muy baratillo solamente da más 1-0 y prisa pero el hecho de poder dar prisa a cualquiera de tus criaturas siempre permanentemente con esta carta lo veo interesante entonces la veo jugable en construido no sé si algún mazo puede llegar a querer jugarla ojo no me sorprendría llegar a ver esto en algún tipo de mazo extraño con alguna criatura grande que pueda aprovecharlo esto para el más 1-0 y la prisa podría estar bien el limitado el limitado es realmente muy buena el limitado es muy buena porque hace que virtualmente todas tus criaturas vayan a tener prisa en adelante o bueno muchas de ellas con ese pequeño más 1-0 entonces la veo jugable en limitado no la veo una bomba ni muchísimo menos pero sobre todo si tengo un mazo con criaturas con evasión lo de siempre si tengo un mazo con criaturas con evasión ganas aún más interés en esta carta ese más 1-0 y esa prisa puede estar muy bien te matan la criatura con evasión bueno pues puedes volver a jugar la velocidad de escapatoria desde el cementerio así que una carta muy muy interesante en limitado y creo que podría llegar a ser jugable en construido en un mazo muy adecuado por ejemplo un mazo de dracos lo que pasa es que los dracos no quieren jugar encantamientos quieren jugar conjuros instantáneos así que ahí no pero bueno no la veo en jugar si habéis pensado esta carta es muy mala es la típica aura más 1-0 y prisa eso es muy malo pero ojo el hecho de que se pueda jugar desde el cementerio pagando 2 con escapatoria también otra cosa si tu mazo lleva ya varias cartas con escapatoria se solapan se pisan porque no vas a tener tantas cartas en el cementerio para poder exiliar y devolverla pero al menos con credolas una vez o dos yo no había hecho una buena labor son 2 o un 3 por 1 está bien no es lo peor del mundo como digo conclusión fatídica por 3 un instantáneo que hace 3 daños a cualquier objetivo y adivinas 1 todas las cartas de daño directo de este estilo el limitado son 4 estrellas como mínimo y esta es muy buena por 3 hacer 3 está muy bien y además adivinas 1 y para construido es injugable porque hay chispas mejores que estas hay chispas que por 3 bueno ojo tampoco hay tantas chispas como esta en construido que por 3 hagan 3 a cualquier objetivo es que estamos un poco flojos de chispas pero aún así por coste 3 hacer 3 daños a cualquier objetivo no se va a jugar en estándar de acuerdo muy triste sería que esto se juegase en estándar para empezar hay una carta ahora mismo que por 3 hace 4 vale en mono roja que salió en el trono del drain si pagas 3 rojos hacía 4 daños a cualquier objetivo vale entonces bueno esta carta es un poquito peor aunque tenga el adivinar 1 así que solamente por eso ya no se jugará limitado es muy buena es un removal muy eficiente 4 estrellas le daría de sobre 5 y en construido creo que no se jugará porque hay chispas mejores que esto vale más eficientes en cuanto al costo y la cantidad de daño que hacen erupción final por 3 para lanzar este hechizo tienes que sacrificar una criatura a un encantamiento es instantáneo por cierto y hace 5 daños a la criatura objetivo solo a criatura uy si llega a decir a cualquier objetivo ya me habría interesado vale si hubiese dicho a cualquier objetivo sería jugable en construido vale por 3 hacer 5 pero al decir solo a criatura es injugable en construido vale es injugable porque de hecho en construido a veces ni siquiera hay criaturas te obliga a sacrificar una criatura por cierto vuelvo a lo de antes esto tiene sinergia con la criatura que vimos al principio la de sacrificar permanentes en construido es injugable vale esto no lo vamos a ver jugar nunca ni de banquillo contra criaturas grandes tampoco hay cosas mejores que esto para los banquillos y en limitado es bueno en limitado vas a aprovechar que te van a matar una criatura tuya o lo que sea dices vale pues la sacrifico con la erupción final en respuesta y te mato tu pino tu mejor criatura que aguanta 5 te la mato con la erupción final o sea que en construido es injugable en limitado es muy buena la ironía cíclope desconcertado por 4 es un 4-4 con alcance bueno las estadísticas estaban bien para ser una criatura roja por 4 un 4-4 alcance bien y además siempre que dos más criaturas de tu ponente te ataquen el cíclope desconcertado no puede bloquear anda sí que está desconcertado ve que vienen ahí las tropas enemigas y no sabía cuál bloquear y le pasan por los lados me gusta la idea me gusta mucho la habilidad es muy graciosa el cíclope desconcertado vale bien en limitado es bueno en limitado es una carta y es buena por 4 un 4-4 los mazos rojos suelen ser agresivos quieren una buena criatura buenas estadísticas como es el caso además con alcance ojo puedo bloquear voladoras a veces va a ser mala porque si te atacan muchas criaturas no puedo bloquear pero es que en rojo un 4-4 por 4 alcance no puede bloquear sería jugable así que esto es un poquito mejor bien para construir obviamente es injugable porque en construido por 4 queremos algo más que un 4-4 y ya está que encima tiene una pega o sea ni siquiera ni siquiera son todo ventajas sino que tiene una pega nada alzamiento furioso por 3 al comienzo de tu paso final si controlas una criatura con fuerza de 4 o más exilias la primera carta de tu biblioteca puedes jugar esa carta hasta que exiles otra carta con el alzamiento furioso uuuh es mala la carta es mala es mala porque requiere tener otra criatura de fuerza o 4 o más y entonces a partir de ahí al final del turno exiles la carta del top y la podrás jugar para siempre aunque te destruyes en el alzamiento furioso la podrás jugar para siempre al decir jugar si es una tierra también puedes jugarla pero como es el final de tu turno cuando haces esto si esa carta no es un instantáneo si esa carta no es un instantáneo no puedes jugarla hasta que llegue tu turno porque solamente en tu turno en tu fase principal con la pila vacía puedes jugar criaturas encantamientos artefactos tierras y además requiere tener esa criatura de fuerza 4 o más aunque pierdas la criatura de fuerza 4 o más o aunque pierdas este encantamiento puedes seguir jugando dicha carta o sea es que no está mal del todo realmente pero requiere para que se dispare la primera vez que tengas esa criatura de fuerza 4 o más o sea para el hecho de exiliar la carta en sí así que bueno esta es la típica carta que en construido no se va a jugar bueno a ver intentaremos montar un mazo con ella obviamente o sea intentaremos montar un mazo con ella y seguro que salen cosas graciosas y cuando funciona te ríes y ganas la partida abusando mucho del rival ¿no? pero pero aún así es mala ¿vale? y en limitado en limitado vale en limitado es buena si tienes un mazo con una cierta cantidad de criaturas grandes que tengan fuerza 4 o más pues te puedes meter esta carta perfectamente porque ya el primer turno que la juegues si tienes una criatura de fuerza 4 o más ya va a exiliar una carta que vas a poder jugar para siempre en cualquier momento ¿vale? hasta que exiles otra carta con alzamiento furioso si te destruyen el alzamiento o pierdes la criatura 4 o 4 con fuerza de 4 da igual porque sigues pudiendo hacerlo mientras no hayas exiliado otra carta con alzamiento furioso vale o sea que cada turno si no juegas la carta exiliada se va ya no puedes jugarla con alzamiento es muy interesante realmente la mecánica creo que en limitado si tienes un mazo adecuado es jugable ¿vale? pensad lo que es viable jugar esta carta yo creo en limitado el coste requiere un mazo muy específico que obviamente hace que sea todo demasiado condicional y que no te va a funcionar es que no va a funcionar esta carta normalmente ¿vale? así que y además que las cartas no se van acumulando como digo ¿vale? o sea cada turno se pierde para siempre la carta que exiliaste y puedes jugar únicamente la que esté exiliada ahora no puedes acumular cartas lo cual también es un pequeño handicap para algo en su contra bueno héroe de los juegos por 3 es una criatura 3-2 que siempre que algún hechizo hace objetivo siempre que un hechizo que lanzo yo haga objetivo a esta criatura gana más 1-0 las criaturas que controlas obtienen más 1-0 hay una serie de criaturas de este estilo y creo que son buenas en limitado se pueden hacer muy jugables en limitado ¿vale? pero en construido por 3-1-3-2 ¿vale? que da más 1-0 a todas tus criaturas incluyéndose a sí mismo si le haces objetivo son demasiados condicionantes no creo que el mazo de pluma quiera llevar una carta tan mala como esta porque por ejemplo pluma también cuesta 3 y es 100 millones de veces mejor que esta carta así que no se va a jugar en construido como digo porque es muy pobre por 3-1-3-2 si la habilidad está bien pero requeriría un mazo de muchas criaturas para sacarle partido y entonces ya no llevas hechizos que puedan hacer objetivo aunque falle el hechizo ¿vale? o sea es decir si te matan el héroe de los juegos en respuesta a tu hechizo la habilidad salta la pila igualmente va a dar más 1-0 a todas tus criaturas igualmente porque lo dice ahí siempre que lanzas el hechizo da igual si se resuelve o no se resuelve así que en ese sentido está bien es una carta que en limitado es buena ¿vale? en limitado es jugable sobre todo si construyes un mazo un poco en torno a ello pero vamos por 3-1-3-2 lo jugaría sin pegas ¿vale? en limitado ya si tiene un extra pues mira mejor que mejor así que una carta interesante para limitado y mala para construido héroes del deleite vale por 5 es una criatura 4-4 que cuando entra en el campo de batalla cuando entra al juego dicen que crean un token 1-1 que no puede bloquear ¿vale? otra carta que encontramos que también pone un token 1-1 que no puede bloquear ¿no? vale o sea que por 5 es un 4-4 y un 1-1 ¿vale? las dos cosas se ponen en juego y siempre que ganes un hechizo que le haga objetivo las que tú tienes que controlar ganan más 1-0 vale un poco lo de antes es una carta muy muy de hecho es muy buena para limitado porque todo lo que sea 2-1 en limitado suele ser bueno por 5 es un 4-4 estadísticas normalillas para limitado está bien es jugable o sea por 5 un 4-4 en rojo es jugable que además te pone un 1-1 ya es bastante jugable ya un 2-1 y que además siempre que haces objetivo le da más 1-0 a todas tus criaturas a ese 1-1 a este 4-4 y a todas las demás que tuvieses entonces bueno pasa un poco como con los héroes de los juegos muy buenas cartas para limitado o al menos bastante jugables sobre todo esta esta es mejor ¿eh? los héroes del delite son un poquito mejores que los héroes que el hebre de los juegos bueno según se mire pero vamos yo creo que es un poquito mejor y en construido en jugable porque por 5 un 4-4 en construido pues no vale para nada claro hace falta mucho más por un coste 5 en construido tiene que tener un impacto muy fuerte en la partida ¿vale? para que te merezca la pena normalmente vamos a ver fatalidad inminente por 3 un encantar criatura que da más 3-3 y ataca cada turno si puede por 3-3-3 y obliga a atacar cada turno ¿vale? y cuando la criatura muera la fatalidad inminente hace 3 puntos de año al controlador de esa criatura uff para construir es injugable este tipo de cartas ¿vale? para limitado es que darle más 3-3 y obligar a atacar es que muy pocas ocasiones en las cuales vas a decir así se lo voy a poner a una criatura del rival le obligo a atacar era un 1-1 es que y si era un 1-1 ¿por qué tienes tanto interés en matarla? vale es que yo tengo un 5-5 es un 1-1 lo convierto en un 4-4 la bloqueo y encima cuando muere le hace 3 daños a él la idea sería más bien esta carta para ponérsela tus criaturas que se hagan muy grandes y que el oponente si te la mata bueno pues recibes 3 daños pero lo hace muy grande en cualquier caso como digo demasiado mala para construido yo creo que esto en construido es injugable bueno quien sabe a lo mejor ahora hay un mazo de encantamientos y dice que necesitamos un buen dopador y por 3 dar más 3 más 3 está bien no dudo y en limitado en limitado bueno en limitado si tengo un mazo que tenga alguna silencia con encantamientos o muchas criaturas con evasión me podría llegar a plantear jugar esta carta pero en principio creo que también es un poco mala para limitado vale oráculo incendiario por 2 de mana una criatura 2-2 vale un oso que pagando 2 gana más 1-0 hasta el final de turno vale al menos se dopa y crece un poquito y además si una criatura recibe daño del oráculo incendiario este turno fuera a morir la exilia es una carta es mala para construido vale en construido hay criaturas bastante mejores que esto incluso hay criaturas que por 1 son 1-1 que se hinchan igual que esto así que y no es mejor que ellas por tanto y lo de al morir que de exilia o sea si mata una criatura la exilia vale no suele ser demasiado relevante así que en construido es mala y en limitado vamos a decir simplemente que es jugable vale no es la mejor carta del mundo pero en limitado te puede rellenar la curva la veréis jugar de vez en cuando no con mucha felicidad pero bueno no es mala del todo enfurecer ah mira esta carta es una reedición verdad o sea el nombre no recuerdo que sea enfurecer pero desde luego por 1 rojo instantáneo más 3 más 2 a una criatura si me suena vale o sea que si si yo creo que es una reedición de hecho creo que estaba en que colección ya no me acuerdo vamos una carta que juega en limitado esta carta en limitado se va a jugar mucho más 3 más 2 hasta el final de turno por 1 rojo está super bien es un excelente truco de combate en limitado sobre todo en color rojo que no tiene no suele tener es que es casi un crecimiento gigante ¿cuál es el mejor dopador de la historia? el crecimiento gigante por 1 verde más 3 más 3 pues esto está solo un pequeño escalón por debajo porque es más 3 más 2 bueno a lo mejor ha habido algún dopador más fuerte en la historia vale como yo que sé el berserk o yo que sé bueno podéis buscar alguno más de ese estilo vale pero que sea tan eficiente por un mana verde dar más 3 más 3 pues este casi igual de bueno que un crecimiento gigante así que se va a jugar mucho en limitado mucho buen truco de combate es común lo vais a ver mucho y en construido estas cartas yo nunca les pierdo el hilo a estas cartas no son injugables en construido pensad en criaturas que tengan dañar 2 veces criaturas con evasión mazos super agresivos con rojo estas cartas pueden llegar a entrar en ellas vale no creo que se vaya a jugar en construido vale pero siempre hay que tenerlas en cuenta por si acaso que no se nos olvide que podrían llegar a ser jugables en construido y en limitado muy buena ya digo bendición de Hiroas por 4 un encantamiento es aura encanta una criatura que controlas por cierto le da más 1 más 1 vale y además cuando entra en juego este encantamiento esta aura hace 4 daño a la criatura o planes cualquier objetivo contra un oponente what esta carta en limitado es muy buena porque es por 4 hacer 4 daño a una criatura esto ya de por si sería jugable en limitado vale porque por 4 matas prácticamente cualquier criatura que esté en juego y además dopa a una de tus criaturas limitado esta carta es muy buena le voy a dar 4 estrellas para limitado en construido obviamente sin jugar porque primero requiere que tengas una criatura a lo mejor no tienes ni la criatura o a lo mejor te la matan en respuesta si te la matan en respuesta el hechizo falla vale cuidado con eso esto es un encantamiento esto se juega a velocidad de conjuro a lo mejor el oponente no tiene ni criatura ni Prince Walker o sea que tampoco esto hace nada y para dar más 1 más 1 a uno de tus bichos puede ser tontería así que en construido es 0 estrellas pero en limitado es 4 estrellas por lo menos muy buena carta jueguistas irreverentes por 3 es una criatura 2-2 que dice que cuando entran en juego eliges una oh uy que buena es que solamente con la primera línea destruye el artefacto objetivo o sea históricamente hace muchos años lo mismo que os decía antes las cartas que criaturas que por 3 son un 2-2 que cuando entran en juego destruyen un artefacto ya eran muy valoradas hace mucho tiempo vale pero es que esta tiene un segundo modo una segunda opción la segunda opción es que ganan prisa vale entonces es una carta que es jugable para construido vale de banquillo de banquillo si necesitas algo contra artefactos pues te puedes meter este sátiro estos juerguistas irreverentes vale para banquillo hay algún anti artefactos de calidad similar a esto incluso a lo mejor mejor depende del tipo de mazo en rojo pero no está mal para banquillos en construido así que en algún banquillo lo vais a ver alguna vez si hay muchos artefactos en estándar real si no hay artefactos pues no lo vais a ver y en limitado es jugable en limitado por 3 es un 2-2 bueno es un poco mediocre pero tienes dos opciones o darle prisa lo cual no está mal del todo o destruir un artefacto a ver si no hay ningún artefacto en enteros que sea jugable en limitado esto no lo jugaría vale porque es malo por 3-1-2-2 prisa no es suficiente pero en cuanto hay artefactos que se jueguen en enteros digo venga va me voy a meter unos juerguistas irreverentes y si salen con un artefacto en juego pues genial ya les ha sacado mucho valor así que ahí está un poco la cosa lo veo jugable en construido para banquillos lo veo jugable en limitado pero como no he llegado a los artefactos no lo sé aún no me llega a esa parte de la colección bruto nativo de Nyx por 5 es un 7-3 bah en construido es injugable de acuerdo porque por 5 quieres algo que tenga un impacto real en la partida y aunque sé que pega 7 por 5 de mana hay 6-6 que no se están jugando vale por ejemplo en la guerra de la chispa había un jabalí un dios jabalí super gordo y tal que por 5 es un 6-6 arrolla si no recuerdo mal que tenía otra habilidad esta super brutísima y aún así ese bicho no se juega pensando si por 5 un 6-6 con una habilidad tochísima y arrollando y no se juega pues esto han construido menos todavía que por 5 es solo 7 3 solo aguanta 3 te lo matan con cualquier chispa cualquier bloqueador o sea esto no lo hace nada básicamente y en limitado pasa un poco más o menos lo mismo en limitado es fácil de matar es fácil de bloquear pero pega 7 así que en limitado un bicho que pega 7 por solo 5 de mana es a tener en cuenta si le puedes dar evasión si tienes cualquier tipo de yo que sé truco de combate arrollar o sea se puede hacer muy peligroso es buena carta en limitado y una comuna además la vamos a ver mucho en la mesa de juego cuidado con ella buscadle alguna sinergia que seguro que encontramos con algún color algo que le dé volar que le dé arrollar y entonces ya la carta se empieza a obtener primero también molaría porque ya bloquearlo ya no lo vas a bloquear no está mal del todo para limitado para construir ya digo es injugable vale el augurio de la forja el augurio rojo cuando entra en juego hace 2 de daño a cualquier objetivo es buenísima o sea esta carta es buenísima a velocidad instantánea además porque tiene destello esta carta es buenísima ya solamente por 2 hacer 2 daños a cualquier objetivo a velocidad instantánea esta carta se va a jugar en construido y en limitado es 5 estrellas esta carta vale por 2 hacer 2 daños vale y además es que tiene una segunda habilidad es que digo es buenísima porque es encantamiento te aporta sinergias con encantamientos tiene un coste un mana rojo vale te aporta sinergias con devoción además de hacer 2 daños te da devoción te da un encantamiento en juego te da un permanente en juego que puedes usar que puedes sacrificar y además con la criatura que vimos al principio siempre que sacrificas un permanente gana más 1 más 1 aquella criatura pues esto lo mismo puedes luego sacrificarla pagando 3 y adivinar 2 o sea te da un valor extra lo más adelante en la partida o sea esta carta es buenísima en construido la vamos a ver jugar hasta la saciedad en construido en muchos mazos distintos tiene muchísimas energias posibles y en limitado y muy buena vale 5 estrellas quizás me he flipado 5 estrellas le voy a dar 4 y media vale pero diréis ah te has pasado también con 4 y media dale como mucho 4 venga es mi valoración es mi vídeo y le doy la valoración que yo quiero y yo quiero darle 4 y media pues para mi es 4 y media y ojo que le he rebajado de 5 que me he flipado 4 y media venga va muy buena carta me encanta me encanta la carta es muy buena es justo una de las cartas que le viene faltando al rojo de hace tiempo un poco más de chicha el rojo hace ya tiempo es muy bueno vale el año pasado en estándar fue muy bueno este año en estándar es jugable sin nada que pensar mucha gente está cansada del rojo porque es muy brainless o sea jugar sin cerebro y esto esto ya te da que pensar te da que pensar porque dices venga va vas a sacarle sinergias con destello vamos a darle de voz vamos a buscar un mazo con devoción y esto un mazo con encantamientos y esto un mazo que le saque partido de alguna manera un poco más allá de bicho 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 chispa 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 que es lo que llevamos ya más de un año y medio haciendo en el color rojo así que me gusta mucho en ese sentido y para limitar es una buena carta también así que tenedlo en cuenta bueno voy a tratarme un poco que me he emocionado con esta carta y con el color rojo en general que ya os he dicho en el fondo es un poco mi color favorito ya sabéis Monster es vida Monster si estás viendo este vídeo patrocíname sabéis lo que me fliparía sería mi sueño quiero hacer esta habitación la quiero convertir un día en una habitación gamer y entonces algún día Doraemon bueno Doraemon no va a desaparecer pero habrá que hacer una estantería guapa ahí al fondo con Doraemon con mis figuras las tengo uy que golpe me he dado las figuras las tengo ahí tengo ahí una figura de Kiki Jiki muchos la habéis visto una figura de 40 centímetros de alta de Kiki Jiki otra figura mega alta de 40 centímetros de Meloku son cartas de Magic por si no lo sabíais Meloku y Kiki Jiki muy famosas bueno antiguas eso sí así de tochas las tengo ahí pues bueno me gustaría un día hacer la habitación gamer poner ahí a Doraemon en la estantería poner las figuras de Kiki Jiki de Meloku no voy a poner Funkos odio los Funkos los odio un día haré un vídeo explicándolo de los Funkos porque los odio tanto bueno pero vamos mis luces LED como todo buen pro y entonces ese día tendré hablaré con Monster por favor Monster patrocíname quiero mi neverita mi neverita de Monster ahí puesta con sus lucecitas y que diga oh que sed tengo voy abro mi neverita me cojo mi Monster sería el sueño el sueño venga volvemos al juego oreade de la llamarada agreste por 2 es una criatura 1-3 es criatura encantamiento ninfa que pagando 3 y descartando una carta robas cartas es injugable en construido por 2-1-3 con un coste altísimo para activar su habilidad que primero tienes que descartarte injugable en construido pero en limitado es buena no es una bomba vale pero cualquier carta en limitado que sea es mejor robar primero y descartar después que descartar primero y robar después pero aún así es jugable a partida avanzada a partida avanzada esas tierras que te sobran en mano dices pago 3 me descarto la tierra y robo otra lo puedes activar a final del turno te va a sobrar el maná normalmente a final de partida después de muchos turnos la carta es buena vale es jugable no es que sea una bomba pero vamos por 2-1-1-3 va a bloquear bien al principio de la partida puedes hacer algún ataque tienes sinergias con cualquier cosa que lo pueda adoptar entonces ya algo más interesante es ya digo al final de la partida te puede dar un valor bastante importante de acuerdo buey diágonas por 5 es una criatura 4-2 ojo que es mítica vale un buey que es mítico tiene que ser buena vamos a verlo dice que cuando entra al juego ¿cómo? descartas tu mano y luego robas 3 cartas ojo es un ancestral wow ¿cuál es la idea? la idea es haber vaciado tu mano cuando juegas a este bicho con mano vacía te descartas toda la mano entera que son 0 cartas y robas 3 ojo esta carta es buena robar 3 de por sí pagando 5-1-4-2 es un poco pobre en cuanto a stats es cierto las estadísticas por 5 una criatura 4-2 es poco pero es un ancestral robas 3 cartas de acuerdo y luego además tienen escapa oh 2 rojos escapatoria de rojos estás deseando jugarlo con escapatoria espérate es que ahora que lo pienso si juegas un mazo en el cual te puedes descartar el buey de las ágonas al cementerio lo puedes ah pero hay que esquilar 8 cartas del cementerio y esa es la parte mala aún así ojo un buen mazo que se pueda autodequear muchas cartas ¿vale? de la biblioteca al cementerio o que juegues muchas cartas también las fetchlands es decir tierras que las sacrificas y buscan otras tierras con pasajes encantados esta carta también es buena lo de la escapatoria hay que buscar mil formas de que cartas tuyas vayan al cementerio ¿vale? entonces pongamos el caso pongamos que lo tengo en el cementerio y tengo otras 8 cartas que ojo eso no va a ocurrir muy a menudo ¿vale? pongamos que tengo otras 8 cartas en el cementerio entonces por 2 manas rojos tengo 0 cartas en mano por 2 juego una criatura que es 4-2 robo 3 por 2 rojos robo 3 y encima entra con un contador más un más uno entra como 5-3 por 2 de maná o sea en el mejor voy a ponerme o sea una forma de analizar una carta es ponerte en el mejor y en el peor de los casos ¿no? entonces en el mejor de los casos es por 2 de maná un 5-3 que robas 3 esta carta solo por eso es bueno en construido se va a construir un mazo en torno a ella seguro seguro que hay además más cartas con sinergias con esto así que se va a jugar seguro en construido se va a buscar un mazo con esto y vale voy a ponerme en el peor de los casos en el peor de los casos pago 5 pongo una criatura que es 4-2 en mesa me tengo que descartar mi mano alguna carta me descarto y robo 3 ¿es jugable en ese caso? a ver lo que pasa es que nunca vas a ser tan tonto de jugarla teniendo 4 cartas en mano vas a jugar primero las cartas de la mano es que siempre la vas a jugar a mano vacía o como mucho con una carta en mano o 2 a los sumos si estás ahí muy pillado muy justo ¿no? entonces vas a robar 3 es buena en construido es buena no sé qué mazos la van a querer jugar porque el problema son sus stats que no son demasiado locas las stats pero en construido per se es decir sin sinergias con cementerios la veo un poco flojilla ¿vale? aún así no la veo en jugable del todo en construido y ya si tienes sinergias con cementerio es muy muy buena de hecho estás deseando que se muera o sea es decir si la juegas por 5 como 4 o 2 robas 3 cartas tal estás deseando que se muera para poder volver a jugarla ¿vale? en partida media o avanzada vas a tener otras 8 cartas en el cementerio y vas a poder rejugarla desde el cementerio wow es muy buena muy buena y el limitado también el limitado también es muy buena el limitado por 5 un 4 o 2 son malas stats para el limitado pero robas 3 o sea ya te vas a buscar las castañas para poder hacer la mano vacía hacer maná voy de ágonas con 0 cartas en mano y robas 3 pum y pones un 4 o 2 en mesa el limitado son 5 estrellas ¿vale? el limitado es una bomba esta carta es una bomba el limitado y en construido va a ser buenísima wow no la había visto ya sabéis que no he visto el spoiler completo de Teros según ahí van saliendo las cartas durante el pasado mes he ido leyendo algunas por encima y esta en particular no la había visto y me ha sorprendido me parece un cartonazo me flipa tengo muchísimas ganas de empezar a jugarla vale seguimos fénix de ceniza por 3 1, 2, 2 vuela prisa ¿vale? que pagas 3 y gana más 2 más 0 y que tiene escapatoria a 4 y exilar otras 3 cartas y si lo juegas con escapatoria entra como un 3, 3 en mesa la carta en limitado es bastante buena porque a ver por 3, 1, 2, 2 vuela prisa ya es bueno en limitado que además se puede hinchar pagando 3 cuando te sobra el maná lo vas a hinchar y va a pegar de 4 ojo cada vez que lo hinchas 4 de 6 depende de la cantidad de maná que tengas luego si te lo matan lo puedes rejugar del cementerio como un 3, 3 vuela prisa con la misma habilidad de más 2 más 0 pagando 3 en limitado es una bomba es una carta que da partidas de hecho debería ser mítica más que rara si es rara va a salir mucho en los sobres y va a haber muchos fénix de ceniza por ahí pululando y ganando partidas atracando partidas vamos o sea es muy bueno muy bueno en limitado en limitado es una bomba casi diría 5 estrellas y en construido en construido en construido no está mal pero creo que es insuficiente creo que hay cartas mejores que por 3 son más agresivas que esta no está mal en construido no me sorprendería llegar a ver un mazo que lo pudiese intentar utilizar pero es que incluso por 4 un 3, 3 vuela prisa no es bueno en construido en construido hay cartas mucho mejores que esta no creo que se vaya a jugar en construido el fénix de ceniza en limitado es una bomba pero en construido es insuficiente porque por 3 un 2, 2 vuela prisa no es suficiente y luego que así tienes que pagar otros 4 exiliar otras 3 cartas del cementerio para poner un 3, 3 vuela prisa a pesar de que se puede hinchar pero hinchar pagando 3 es mucho para construido es muy caro eso así que nada porten toda la tradición ganas el 4 de maná conjuro ganas el control de la creatura objetiva hasta el final del turno la enderezas le das prisa y adivinas uno vale típica carta tipo acto de tradición y construido es muy mala porque hay cartas iguales que esta por 3 de maná o incluso por uno rojo el primogénito esta que se está jugando actualmente que solamente es para que las criaturas de coste 3 o menos entonces en construido hay cartas mucho mejores que el porten toda la tradición similares que por menos van a hacer lo mismo básicamente aunque no tengan el adivinar uno no te importa y el limitado está bien el limitado este tipo de cartas en el mazo adecuado un mazo que pueda sacrificar o que sea muy agresivo la necesita un mazo muy agresivo que tenga todo criaturas pequeñillas cuando te juegan el oponente las criaturas grandes ya no puedes seguir atacando porque te las bloquean y te matan entonces que haces le robas su criatura grande y también le atacas con ella y atacas limpiamente entonces en mazos muy agresivos en mazos de sacrificar criaturas le quitas la criatura le atacas con su criatura y luego la sacrificas el combo perfecto el limitado va a ser buena y si hay un mazo que pueda sacarle partido claro de sacrificar y ya hemos visto que sí que hay muchas cosas de sacrificar en el color rojo para empezar así que es una buena carta para el limitado pero creo que es injugable en construido vale llegamos al dios rojo criatura encantamiento legendaria por 5 de maná 4 incoloros y 1 rojo es un 7-6 que no es criatura no puede atacar ni bloquear ni tiene fuerza ni resistencia mientras que tu devoción al rojo sea menor que 5 devoción al rojo es la cantidad de costes rojos que tengas entre tus permanentes costes rojos se refiere a la esquina superior derecha que podéis ver aquí este tiene devoción 1 esto es devoción 2 pues si tu devoción es 5 entonces ya se convierte en criatura 7-6 vale vamos a ponernos lo de siempre normalmente los dioses no vas a tener devoción 5 normalmente los dioses van a ser solamente un encantamiento en juego y no van a ser criatura entonces ¿qué aporta esto a tu mesa pagando 5 de maná que es el dios más caro de hecho creo que hemos visto hasta ahora sí porque el azul el blanco y el negro que hemos visto hasta ahora creo que eran coste 3 o 4 este es coste 5 el más caro de todos le da prisa a todas tus criaturas a las otras criaturas a sí mismo no es una pena porque si fuese a sí mismo también si tienes la devoción meterías por complisa un 7-6 sería genial qué pena pues costando 5 ya podría haber tenido de eso al menos vale le da prisa al resto de tus criaturas ¿de acuerdo? y luego pagando 3 a ojo puedes poner a ojo en el campo de batalla una carta de criatura roja o una carta de criatura artefacto de tu mano y la sacrificas al final del turno madre mía una pena que esté limitada a criaturas rojas o artefacto pero pagando 3 hace ataque a hurtadillas el ataque a hurtadillas es una carta mítica de Magic bueno no es que sea mítica quiere decir una carta legendaria de Magic muy famosa de toda la vida el ataque a hurtadillas que era un encantamiento que por 4 podías pagar un mana rojo claro es que los costes son infinitamente más pequeños puedes pagar un mana rojo y poner en juego una criatura de tu mano da igual el color lógicamente vale y la ponía con prisa vale directamente este bicho o sea el Purforos ya da prisa a todas tus otras criaturas con prisa y al final del turno la sacrificabas creo que era sacrificarla y va al cementerio creo que no creo que no era exilera creo que era sacrificarla vale entonces que es lo que podías poner en Rakul o sea los bichos más gordos de la historia de Magic que te puedas imaginar bichos 15-15 o cosas así y matas de un golpe prácticamente actualmente en estándar criaturas es que claro esto lo limita a roja o artefacto por tanto ya lo está limitando un montón porque las criaturas más tochas no suelen ser las rojas suelen ser de otros colores vale por ejemplo el verde actualmente en estándar tiene una criatura que es 16-16 vale en verde buscarla hay una criatura que es 16-16 no recuerdo como se llama es la carta que daban al comprar una caja completa de o sea al comprar en Magic Arena 45 sobres de golpe de gremios de Ravnica te daban una criatura que era creo que no me acuerdo cuánto costaba costaba una burrada también pues 10 o 16 no me acuerdo cuánto costaba y era un 16-16 pero no puedes poner esa criatura entonces hombre puedes poner pero es que la gracia es poner una criatura que mata de un golpe o que hace una cosa brutísima cuando entra en juego y que sea carísima habría que repasar qué cartas rojas tochas hay o qué cartas artefacto hay porque ahora mismo no me acuerdo aún así vamos a intentar valorar esta carta porque es muy difícil agote pronto sin mirarme el resto de cartas rojas que hay actualmente en estándar en formatos antiguos sí que hay criaturas rojas peligrosísimas y sí que hay criaturas artefacto peligrosísimas entonces en formatos antiguos sí podría llegar a tener sentido esto lo que pasa es que es carísimo es que primero hay que pagar 5 para jugarlo luego hay que pagar otros 3 para activarlo yo digo que el ataque rutarias era por 4 rojos jugarlo y por 1 rojo activarlo era infinitamente más barato de hecho lo normal era hacer lo mismo turno con 5 de mana lo jugabas y lo activabas esto requiere 8 en total para hacer la primera activación entonces no voy a hablar de formatos antiguos porque yo creo que en formatos antiguos va a ser demasiado lento para ser jugable aunque sea indestructible es cierto que no te lo pueden destruir o sea que va a quedarse en juego pero demasiado caro incluso para modem lo veo demasiado caro incluso para Pioneer no sé si en Pioneer hay alguna criatura roja tocha en modem sí en modem como mínimo tienes el bicho este que por 10 es un 10-10 protección contra todo no me acuerdo como se llama ahora mismo bueno pues como mínimo en modem está eso entonces creo que está eso está en modem sí pero a mi mejor ya sabéis que yo en modem no estoy nada puesto que juego magic arena nada más bueno el caso es que para cualquiera es que me estoy rayando un montón no sé qué deciros depende del resto de cartas creo que es malo voy a decir lo siguiente creo que es malo creo que se puede intentar montar un mazo con ello intentar sacarle partido de alguna manera pero es que es que aún así no le veo salvo que me digáis no no pero la criatura roja esta tochísima que cuesta 10 que se te ha olvidado funciona mucho con esto aún así es un poco rebuscado es que cuesta 8 activarlo en total 5 de jugarlo y 3 de activarlo entonces si queréis un mazo de combo desde luego no es un mazo de combo muy rápido así que voy a decir que es malo y construido salvo que haya algo que no me haya acordado de alguna criatura muy tocha o algo con sinergias o algo que yo no vea pero intentaremos lógicamente es mala para construido pero es muy buena para crear mazos for fun mazos meme en construido esta criatura la voy a jugar aquí en el canal seguro muchas veces la voy a intentar le vamos a intentar sacar partido y en limitado seguramente no la querría jugar tampoco es que devoción 5 es difícil de alcanzar normalmente va a ser un encantamiento en juego que solamente da prisa a tus otras criaturas y pagar 3 para poner una criatura en juego y que muera al final del turno es un poco malo en limitado porque no hay criaturas artefacto o rojas que sean tan buenas como para que dejar apenas y es que ya cuesta 3 activarlo o sea que criatura roja tienes que pagar mucho más de 3 no creo que sea jugable en construido que no creo que sea bueno realmente en construido y no creo que sea bueno en limitado a lo mejor ahora en los comentarios me ponéis ahí pero que dice esta carta es la mejor de la colección no te has dado cuenta de tal no te has dado cuenta de cual así a bote pronto le he dado mil vueltas he perdido un montón de tiempo con esta carta es que es para pensar en ella dices que tiene un potencial gigantesco pero su coste creo que lo hace un poco mala creo que es el coste fundamentalmente bueno seguimos intervención de purforos conjuro por x y rojo elige 1 o pones una ficha de criatura x1 o sea es decir si pagas por ejemplo 5 de mana pones un 4-1 con las habilidades de arrollar y prisa que la tienes que sacrificar al final del turno o sea pagando 5 un 4-1 arrolla prisa o sea ataca hace 4 daños por ejemplo arrollando y con prisa y tal y luego muere al final del turno o bien hace el doble de x a una criatura open and walker objetivo vale vamos a ver esta carta si pagamos 5 voy a poner el coste 5 como referencia vale que es x igual a 4 si pago 5 pon un 4-1 arrollar prisa en juego vale o la otra opción es hacer 8 daños a una criatura open and walker objetivo entonces en limitado es muy buena porque en limitado es un buen remover mata cualquier criatura por poco mana por 4 de mana haría 6 daños es que está bien está muy bien de hecho por 4 es rara claro lógicamente por 4 de mana por 3 de mana haría 4 de daño a una criatura está muy bien vale como remover es muy bueno va a matar prácticamente cualquier criatura siempre de acuerdo y además en partida avanzada en limitado te puedo dar la partida a lo mejor tienes 6-7 de mana y te pones ahí un 5-1 arrollar prisa un 6-1 arrollar prisa con el cual le quita las últimas vidas al rival limitado muy buena construido construido yo creo que no es buena en construido hay chispas mejores y hay cosas hay criaturas mejores con arrollar y prisa también vale que no cuestan tanto y que pegan más y aguantan más y que no mueran al final del turno tiene muchos problemas para construido entonces en construido la veo mala pero en limitado la veo bastante bastante buena pero en plan de en plan de 4 estrellas y media también o sea muy buena para limitado por eso es rara claro y en construido ya digo un poquillo floja construido no es que sea en jugada del todo pero no va hay cartas mucho mejores que esto en construido no la vais a ver ni de banquillo siquiera astucia del sátiro bueno se me ocurre de una cosa a modo bola de fuego es decir para un mazo de combo que junta 21 de maná pones un 21 arrollar y prisa y ganas la partida vale si puedes juntar 20 de maná no es tan mala y hay formas de juntar 20 de maná relativamente sencillas en estándar ojo venga no lo voy a descartar del todo es que no hay otro efecto bola de fuego la bola de fuego es un conjuro que hace daño a cualquier objetivo y cuesta X y rojo y hace X daños esto es como una especie de bola de fuego entre comillas mala vale porque no hace daño a criaturas pero puedes matar de un ataque con esa criatura de la cual estamos hablando arrollando con ese elemental que pone en juego vale entonces bueno ojo voy a darle un pase para algún mazo muy concreto de construido que quiera hacer 20 daños de golpe porque junta 20 de maná no es imposible bueno astucia del sátiro bueno es que es conjuro ese es el problema no es instantáneo es conjuro pero bueno aún así astucia del sátiro no se va a jugar astucia del sátiro por uno rojo es un conjuro que pone un token 1-1 que no puede bloquear vale o sea un poquillo malo y con escapatoria 3 y exiliar dos cartas del cementerio es muy mala y lenta yo creo para para construido no creo que se vaya a jugar vale cuesta 4 en total poner dos tokens 1-1 exiliendo otras dos cartas del cementerio esto y todo lo puedes seguir haciendo más veces pero cuántas más veces y a qué coste tan alto para poner unos unos entonces en construido creo que no es jugable en construido y en limitado en limitado digo lo mismo muy costoso en todos los sentidos para acabar poniendo tokens 1-1 que cuántos vas a poder poner en la partida 2 o 3 al final pagando 4 7 de maná con una sola carta creo que no merece la pena esta carta ni en construido ni en limitado creo guardián del laberinto de escofos por 4 por 4 es una criatura que es 3-4 vale ya son stats jugables para limitado además tiene más habilidades pagando un incolor o tiene más 1-1 bueno más 1-1 hasta el final del turno esto es interesante esto es lazo bueno en limitado también vale porque puedes si lo pronto no tiene bloqueadores pues toma te pego con mi bicho que pega 6 es un 6-1 vale puede convertirse en un 6-1 atacando así que está muy bien para limitado ya solo con eso es bueno para limitado para construido de momento es mala vale porque un 3-4 en construido es muy malo dice que siempre que otra criatura sea objetivo de una habilidad de una tierra que controlas llamada laberinto de escofos ah vale esta carta debe ser de las que vienen los mazos preconstruidos en ese caso puedes hacer que el guardián del laberinto de escofos luche contra esa criatura vale entonces en construido esta carta va a ser injugable y en limitado no va a salir porque está en los mazos precos esos que bueno supongo eh vale en limitado sería buena pero creo que no salen los sobres normales de la colección de teros así que no hay que pensar mucho más en ella seguimos líder de guerra de escofos por 5 por 5 es un 4-5 vale stats normalitas para limitado pero ya la hace medio jugable en limitado que además tiene una habilidad extra pagas un rojo sacrificas otra criatura o un encantamiento tiene que ser otra si mismo no puede sacrificarse y gana más 1-0 y amenaza vale en limitado es muy bueno porque amenaza es un tipo de evasión lo hace difícil de bloquear gana más 1-0 o sea pega de 5 y amenaza por 5 un 5-5 amenaza está guay por 5 un 4-5 es una buena criatura de relleno así que no está nada mal y además ya hemos visto que hay sinergias con sacrificar criaturas así que perfecto limitado es muy buena carta construida absolutamente injugable claro es carísima para un 4-5 o un 5-5 amenaza por 5 sigue siendo malo así que mala y aunque tengas la posibilidad de poder sacrificar criaturas que puede ser útil aún así jinete de la estampida por 3 es una criatura 2-3 arrolla es sátiro y al comienzo del combate si controlas una criatura de fuerza 4 o más gana más 1-1 hasta el final del turno vale es muy malo en construido por 3 una criatura 2-3 que puede que alguna vez gane más 1-1 o sea por 3 un 3-4 seguiría siendo malo para construido así que ya ves tú y para limitado es buena para limitado por 3 una criatura que es 2-3 arrolla está bien y algunas veces si tienes un mazo con criaturas de fuerza 4 como por ejemplo el propio líder de guerra de escofos que tenemos justo aquí a la izquierda va a ser una criatura 3-4 arrolla que arrolla no está mal para limitado está maja es jugable la vamos a ver mucho además es común la vamos a ver mucho en construida digo en jugable heraldo de la tormenta vamos a ver heraldo de la tormenta por 3 es una criatura 3-2 prisa bien para limitado ya sería buena solo con esto vamos a ver si pasa el corte de construido dice que cuando entran al juego regresas cualquier cantidad de cartas de aura de tu cementerio al juego anexadas a criaturas que tú controles a las que tú quieras y las exilias al final del turno si esas auras fueran a dejar el campo de batalla exílenlas también esas auras van a quedar exiledas siempre sí o sí en limitado es muy bueno en limitado es muy bueno por 3-1-3-2 prisa está bien y si tienes un mazo con algunas auras las vas a poder devolver al juego al menos ese turno aunque luego desaparecen para siempre bueno ojo en limitado es jugable tampoco es una bomba porque hay auras de hecho algunas auras de las que hemos visto tienen escapatoria las vas a querer jugar desde el cementerio en algún momento es cierto que las vas a poner en juego sobre tus criaturas y vas a poder yo que sé toparlas o hacer cosas pero a lo mejor querrías que se quedasen y que no se exiliasen para siempre que ya no las puedes jugar con escapatoria desde el cementerio no es malo en limitado es jugable además hemos visto un aura por ahí antes que al entrar en juego hacía 4 daños una criatura esa aura está bien pero a ver cómo las pones en el cementerio las auras así que ya digo simplemente jugable en limitado y en construido dudo mucho que se puede llegar a crear un mazo de combo con auras en el cementerio y luego con el heraldo de la tormenta solamente si de jugar en un mazo de ese estilo que lo veo súper complicado así que no creo que sea jugable en construido aunque sea un 3-2 prisa por 3 no creo que sea jugable en construido y en limitado pues bueno es una carta normal de relleno por 3 un 3-2 prisa que alguna vez le vas a poder sacar algo de partido pero pocas veces bien ira de la tormenta por 4 conjuro hace 4 daños a criatura o planeswalker vale es una carta muy buena para limitado porque es un buen removal no a cada criatura o cada planeswalker oh dios mío dios mío lo he ido mal es la ira roja lo he ido mal es la ira de dios roja no he visto esta carta en los spoilers como digo no he visto mucho de los spoilers es la ira de dios roja a ver no mata a todas las criaturas pero sí que mata a la mayoría de criaturas que existen en estándard y además también hace daño a los planeswalkers ojo pocos planeswalkers realmente matas haciéndoles 4 daños el teferi quizás y alguno más pero ojo es buenísima esta carta esta carta se va a jugar en construido se va a jugar de base en construido en mazos se va a jugar de banquillo en construido y el limitado es una bomba el limitado es una ira el limitado barbaro es la mesa la juegas un poco en torno a lo que tienes tú no juegas tus criaturas te las guardas un poquito en mano te haces un poco el tonto y luego haces toma ira de la tormenta que es que se llama ira claro que es una ira de dios si es que se llama ira ya te lo están diciendo muy buena de las mejores cartas de la historia en color rojo es que nunca salió en color rojo no salen muchas cartas de este estilo en color rojo no, no es de las mejores cartas de la historia bueno, es que también hace daño a Prince Walkers me he flipado no es una de las mejores cartas de la historia en rojo pero sí que es muy buena solamente cuesta doble rojo a ver, es que a la roca de la historia en Magic he visto cartas rojas por ejemplo se me ocurre ahora mismo hace muchos años había una carta llamada Flame Break no me acuerdo en español cómo se llamaba que por tres manas rojos por tres rojos hacía tres daños a cada criatura ¿vale? y las exiliaba además creo recordar y esto es por un mana más hace un daño más a cada criatura pero tiene un par de ventajas primero que hace daño a cada criatura y también a los Prince Walkers y la otra ventaja que tiene es que cuesta solo doble rojo no triple rojo entonces la hace un poquito más esplaceable en otros colores o sea, esta carta es más jugable en mazos con esplasa rojo la hace mejor yo creo que el Flame Break creo que es mejor que el Flame Break porque hace más daño aunque cueste un mana más pero puede matar más criaturas y además solo cuesta doble rojo lo cual la hace más esplaceable más jugable en otros colores con otros colores así que bueno en cualquier caso desde luego la carta es un cartonazo es muy buena la vamos a jugar mucho en estándar tanto de base como de banquillo mazos de control con rojo mazos de control monorrojos es un poco lo que le faltaba al rojo para poder hacer una Big Red buena una carta que sea removal de verdad masivo muy buena muy buena muy buena muy buena y el limitado es una bomba absoluta en limitado se la lías al rival ves que ganas la partida solo con esto prácticamente reseteas la mesa y a continuación te has guardado en mano todas las criaturas se las juegas todas y ganas así que 5 estrellas en limitado y voy a ponerle 4 estrellas en construido también muy buena carta muy buena tanto para costeo como para limitado me flipa me encanta que haya esto en el color rojo y a ver si hacemos una buena Big Red siguiente carta gigante tectónico por 4 es una criatura 3-4 que cuando ataca o sea objetivo de un hechizo que controla el oponente hace 3 daños a cada oponente o bien tienes que elegir una de las dos o exiliar las dos primeras cartas de tu mazo y eliges una de ellas y la puedes jugar hasta el final de tu próximo turno vale entonces en construido esto es una bomba vale por 4-1-3-4 pues son estadísticas normalitas pero cada vez que ataque o cada vez que le hace en objetivo el rival con un hechizo va a hacer 3 daños a ese rival o vas a poder digamos jugar una carta extra porque vas a mirar 2 del top de tu ilete que vas a jugar una de ellas entonces es bastante buena para limitado una bomba vamos tampoco es una bomba no es un 5 estrellas pero vamos a ponerle un 4 y medio para limitado muy buena carta y en construido es demasiado lenta el problema es que por 4 es un 3-4 como mínimo para que sea buena en construido que sea jugable es que es insuficiente como mínimo 4-4 como mínimo es cierto que hacerle objetivo le hace daño al rival pero o cuando ataca pero es que es un 3-4 es que es muy fácil que te la maten de cualquier manera te la bloqueen hay que hay otras enormes en estándar o sea un 4-4 ya te la bloquea y hay 4-4 bastantes de hecho así que por ejemplo una bestia buscada se ríe en la cara de este bicho vale sí que es cierto que va a atacar y va a hacer 3 daños pero estás pagando 4 de mana por hacer 3 daños al rival ya está o sea que para construido yo creo que es mala demasiado lento lo que hace los costes las estadísticas para limitado es muy buena entusiasmo ante la posibilidad esta carta es una reedición ya estaba en estándar o sea están reeditando una carta que ya está en estándar instantáneo descartas una carta y luego robas dos vale está guay porque al haber muchas cartas está guay que esta carta esté reeditada en esta colección porque tiene mucha sinergia con la colección para limitado va a estar guay en el sentido de que llenas tu cementerio de cartas y las vas a poder rejugar esa es la idea así que chachi vale para limitado es buena para construido es buena una excelente reedición carta muy jugable esta carta ya existía en formato conjuro desde hace unos años y ahora la han sacado hace poquito también ya digo están estándar actualmente como instantáneo lo cual es un extra es un plus es muy muy buena carta vale ya estamos llegando al final el triunfo al final va a salir de más de una hora el vídeo pero es que el rojo me ha emocionado un poco la verdad es que tiene cartonazos impresionantes todos los colores tienen cartonazos buenísimos pero son todos condicionales no son lo que digo siempre no son bestias buscadas vale toma por cuatro un bicho que hace que tiene seis habilidades no son cartas que siempre dependen de otras cartas me gusta eso el triunfo de Anax una saga que por tres tiene los primeros tres episodios episodios uno dos y tres dice que da más x más cero donde x es la cantidad de contadores sobre las sobre el triunfo de Anax o sea el primer turno da más uno más cero a una criatura objetivo el segundo turno da más dos más cero a una criatura objetivo el tercer turno da más tres más cero a una criatura objetivo wow eso lo hace interesante vale o sea ya no es tan mala incluso para construido es buena esto de aquí y a ver y el cuarto y último episodio hace que la criatura objetivo de controlas lucha con hasta otra criatura objetivo que no controlas es bueno también el cuarto episodio creo que esta carta es jugable en construido en mazos agresivos vale más uno más cero más dos más cero más tres más cero en tres turnos consecutivos lo malo es que es lentísima vale entonces pero aún así no la veo mala del todo la veo jugable igualmente y luego el cuarto episodio puede ser bueno contra mazos de criaturas contra mazos de control pues no tanto no pero espera que el más x más cero es permanente no ah no hasta el final del turno vale no he dicho nada digo a ver si va a ser permanente no no es hasta el final del turno gana más x más cero vale y el limitado es muy buena el limitado es un cartonazo el limitado va a dar va a do para tus criaturas varias veces que le puedes sacar partido o no es mejor con criaturas con evasión pero el mero hecho aunque es que son cuatro turnos los que tienes que esperar para que luche pero como es una carta que entra muy pronto en juego en el tercer turno puedes esperar los turnos que hagan falta hasta conseguir sacar su partido en limitado es buena carta en limitado la vamos a jugar todos y va a ser buena carta en limitado y en construido no la veo jugable la veo jugable quizás más de banquillo contra otros mazos agro para partidas que se alargan un poquitito entre mazos agro mazos midrange vale puede ser jugable para banquillos de construido vale más bien para banquillos y algún mazo de construido de base la puede que llegar a querer jugar no un mazo muy agresivo brecha del inframundo por dos es un encantamiento que cada carta que no sea tierra de tu cementerio tiene escapatoria ojo y el coste de escapatoria es igual al coste de maná más exiliar otras tres cartas de tu cementerio vale hasta ahí dices vale es interesante para montar un mazo de escapatoria vale cartas que puedes guardar desde el cementerio pero al final del turno tienes que sacrificar la brecha del inframundo o sea que esto solamente va a estar en turno o sea en juego un turno vale es que lo que estoy pensando es que hay cartas que dan maná vale por ejemplo pero ya está bueno hay que exiliar tres cartas del cementerio vale no sé no sé esto en limitado es que el problema como hay que exiliar esto al final en limitado supondría seguramente la brecha del inframundo jugar una carta de tu cementerio vale y esto se muere o sea que no hace nada y en construido tres cuartos de lo mismo el hecho de tener que pagar dos y esto muere al final del turno lo hace un poquito peor y cuántas cartas vas a poder jugar lo que decía y es que además hay que exiliar tres cartas del cementerio nada la carta es mala para construir dos malas salvo que haya un combo súper loquísimo que pueda sacar partido de esto que lo veo difícil y para el limitado es mala directamente para el limitado no le vais a poder sacar partido casi imposible en ningún mazo hombre si juntas ocho de maná y puedes jugar dos hechizos o tres de tu cementerio pues bueno si tienes ojo otras tres cartas extra que exiliar el cementerio vale pero aún así la veo mala para el limitado y no la veo jugable en construido salvo un combo loquísimo que dudo mucho que haya fuegos del inframundo por dos es un conjuro que hace un punto daño a cada criatura y a cada planeswalker y las criaturas que fueron a morir de esa manera o planeswalkers se exilian vale esta carta no es mala del todo esta carta en construido se puede jugar en algún banquillo sobre todo si hay mazos de criaturas pequeñas si el mazo de fuegos de la invención de criaturas que aguantan uno y pegan uno si hiciese muy popular esto de banquillo habría que jugarlo vale y otras criaturas de otros mazos de criaturas tipo tokens unos unos cosas del estilo esta carta no es mala del todo contra la thorius flyers es bueno contra la thorius devoradoras contra mazos de criaturas pequeñas es una buena carta de banquillo vale no es mala y de base no la vas a jugar nunca yo creo en construido en limitado en limitado en limitado es buena es jugable vale no sé claro hasta que no fuimos limitado no lo voy a saber pero no sé hasta qué punto hay muchas criaturas que aguanten uno si en este limitado hay muchas criaturas que aguanten uno esta carta es muy buena si no es mala vale o sea sencillamente si no hay muchas criaturas que aguanten uno no debes jugar esta carta en limitado venga vamos a por las dos mismas cartas can furioso del inframundo por dos es una criatura 3-1 que ataca obligatoriamente cada turno si puede y que tiene escapatoria 4 cuando escapa entra con un contador más uno más uno en limitado voy a decir que es es que entra como un 4-2 por 4 exilando otras tres cartas del cementerio en limitado voy a decir que es simplemente jugable por el mero hecho de que es un 2-1 o sea un 2 por 1 no por el hecho de que sea un 3-1 y un 4-2 sino porque es un 2 por 1 le puedes jugar dos veces algo le sacas del partido en limitado y en construido es mala en construido es injugable un 3-1 por 2 no es suficiente y tener que pagar 4 y exilar otras tres cartas de tu cementerio para poner un 4-2 además en construido lo que va a ocurrir es que los mazos de escapatoria no van a querer jugar esto van a querer jugar con escapatoria otras cartas por tanto tus cartas que exilias de tu cementerio vas a creer que sean para una carta mejor que un 4-2 es lo que quiero decir y por último envolver en llamas por 4-1 conjuro que hace un punto de año hasta 3 criaturas objetivo a cada una de ellas le hace un punto de año y esas criaturas no pueden bloquear este turno injugable absolutamente en construido y en limitado es una carta que es jugable no es redicción pero ha habido cartas similares a esta o a lo mejor sí que es redicción y no me acordaba del nombre en español lo envolver en llamas pero vamos en cualquier caso ya ha existido esta carta previamente y en limitado es jugable si tienes un mazo muy agro o si hay muchas criaturas que aguantan uno en el formato limitado es una carta que se hace jugable se hace interesante ¿vale? así que una carta interesante para limitado que puede encajar en mazos muy agresivos o en un formato que esté lleno de muchas criaturas que aguantan uno que aún no lo sé porque no he jugado al limitado de esta colección todavía es tarde lo jugaremos una carta ya digo buena para limitado si las condiciones se cumplen y mala para construido obviamente así que bueno aquí tenemos el análisis del color rojo me ha flipado el color rojo me ha encantado de hecho todos los colores me están gustando muchísimo todo lleno de cartas buenas casi todas casi todas son jugables y una cosa muy importante es que las cartas malas como esta creo que son jugables en mazos casual el can furioso del inframundo si tienes un mazo casual te faltan las cartas pues mira puedes empezar con esta común y es jugable no es como otras comunes otras colecciones que son todas malísimas esto al menos bueno es jugable en un mazo de construido budget ya me entendéis solamente de comunes infrecuentes mientras te vas construyendo mientras estás empezando han pensado un poco más en esta colección parece o al menos ha salido así que va a ayudar un poquito más a los jugadores que empiezan con cartas que son decentes incluso las malas así que nada bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos esta tarde en el acceso anticipado de Eteros y mañana con el color verde nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta luego chau 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 chau